Opinión por una reforma laboral más digna y justa por Dilian Francisca Toro Torres El hundimiento de la reforma laboral en la legislatura que acaba de concluir en el Congreso de la República debe ser visto por todos desde el Gobierno Nacional, empresarios, trabajadores y congresistas como una oportunidad para que en el próximo ciclo legislativo podamos construir una nueva iniciativa que cree justicia para el trabajador, sea equilibrada, proteja las MIPIMES y modernice un sistema que debe pensar en el futuro y no en un pasado laboral que ya no existe No olvidemos que el Banco de la República advirtió que si se hubiera aprobado la propuesta que había sido presentada por el Gobierno se habría puesto en riesgo el empleo de más de 450.000 personas ante el aumento de los costos salariales para el sector empresarial Es por eso que desde la U daremos impulso en el Congreso a nuestra ponencia alternativa a la reforma laboral que plantea transformaciones en las regulaciones laborales como la expansión de la protección social la reducción de obstáculos al empleo y la creación de un sistema de protección social universal Se trata de una iniciativa que busca en todos los aspectos beneficiar a los trabajadores al proponer un incremento en los recargos dominicales del 85% sobre el salario ordinario en proposición a las horas laboradas Para mitigar los costos e impactos de posible pérdida de empleo proponemos que la jornada nocturna empiece a partir de las 8 de la noche Para mejorar las condiciones laborales de los trabajadores más vulnerables como los poteros, los recicladores y los vendedores ambulantes proponemos realizar un censo que establezca quienes no pueden cotizar seguridad social completa por sus bajos ingresos y que en este caso el gobierno nacional les brinde protección frente a riesgos laborales y pensiones En aras de modernizar el contrato de trabajo, la iniciativa también abre la posibilidad de crear un mecanismo alternativo que permita al empleador inconsignando la cesantía mensualmente y no tenga que afectar su flujo de liquidez cada año Asimismo, planteamos la posibilidad de que trabajadores y empleadores puedan pactar recibir su prima mensualmente, si así lo desean Ahora bien, si prefieren seguir percibiendo la prima en junio y diciembre, así pueden pactarlo Respecto a las aplicaciones tecnológicas de reparto nuestra iniciativa propone que este tipo de empresas asuman el costo de la seguridad social en pensiones, riesgos laborales y salud Se trata de una alternativa que consideramos desequilibrada y protege la fuente de empleo de miles de personas Imponerle las obligaciones de un contrato de trabajo puede constituirse en un factor que rebusca los empleos, como ya lo advirtió el Banco de la República Otro aspecto fundamental de esta propuesta está relacionado con la defensa de las MIPIMES que son generadoras del 90% de los empleos en el país y que por lo tanto deben ser protegidas Por eso consideramos que no se les puede obligar a negociar en igualdad de condiciones y costos de las grandes empresas Esto es un grave riesgo para el empleo, en ese sentido se protege el derecho de negociación colectiva pero sin sacrificar a las MIPIMES De otra parte, respecto a los contratos a término fijo y obra o labor, nuestra iniciativa indica que podrán usarse cuando así se decida con una duración máxima de tres años continuos y es aplicable para obras distintas y para otra modalidad En mi opinión, una reforma laboral no puede limitarse a realizar una serie de cambios en las leyes y regulaciones laborales sino que debe asumirse como una apuesta que combata la informalidad mejore las condiciones de trabajo, que proteja los derechos y la calidad de vida de los trabajadores pero que también que estimule la productividad y el empleo Solo así podremos fortalecer uno de los sectores fundamentales de la economía para que los colombianos alcancemos el justo anhelo de tener una vida digna y con bienestar ¡Gracias!